Una vez había un niño que todo lo adivinaba y nunca fallaba. Un día le dice al padre, mañana estarás muerto. Y el padre se asustó, pues imagínese. Entonces el niño que nunca fallaba sus predicciones, pues ya se quedó muy triste, ¿no? Y al otro día el padre, que vio que era las 12 de la noche, dijo, ¡Pues bien, mi hijo falló! Pero al abrir la puerta del frente, se encontró al lechero muerto. ¡Gracias!